Siempre en la misión que asume nuestra universidad pública en cumplimiento de lo que emana de la Constitución y de su propio estatuto, en esa misión encomendada por el pueblo boliviano, pues su universidad está lógicamente al servicio de este buen propósito que nos va a llevar a conformar, juntamente con las diferentes comisiones del Congreso de la Nación, una forma muy importante de preseleccionar a los candidatos que serán aquellos que en su momento se presenten ante el pueblo boliviano en una elección de sufragio directo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. De verdad que es un reto importante, lo asumimos y le comunicamos a nuestro señor decano de la facultad, doctor Manfredo Menacho Aguilar, que todos, el estamento docente y estudiante, vamos a acompañar a este proceso que será transparente ante los ojos del pueblo boliviano. Hoy a mediodía recibimos la ingrata noticia de que no nos han dado todavía la audiencia porque supuestamente no se tiene conocimiento de nuestra carta. Estamos ingresando nuevamente una nueva solicitud al licenciado Saúl Rosas y al doctor Osvaldo Ulloa. Aclaro, en este momento tenemos información de que el licenciado Rosas está de viaje, pero el rector interino es el vicerector, el doctor Osvaldo Ulloa. Ahora esperamos que a la brevedad posible nos pueda atender para dar públicamente una aclaración de cuál va a ser el rol, cuál va a ser la participación, cuál va a ser la incidencia que va a tener la universidad y en este caso nuestra Casa Superior de Estudios, la principal de Bolivia, la Universidad Gabriel René Moreno, con respecto a la preselección de candidatos a autoridades del órgano judicial. ¿Qué opinión tiene al respecto a la designación del nuevo representante universitario que es el doctor Saúl Paniagua? Lamentablemente, con esto demuestra la universidad que no está dispuesta a transparentar sobre el tema de la participación que va a tener. Ya es una falta de respeto de que no nos atiendan y no le den una explicación ni al pueblo. Imagínense en la conferencia de prensa donde le han dicho, aquí está el señor, pero ni siquiera han socializado con el pueblo para decir, este es el mejor hombre que tenemos en la universidad, que nos va a garantizar que lo que se preseleccione es lo mejor que hay en el país para que le dé un adecuado destino al órgano judicial. Pero eso no es todo. En Plataformas Unidas no queremos que vuelva a pasar lo que ha venido pasando. La justicia se ha prestado para atentar contra la democracia en el país. Hay perseguidos políticos. ¿Por qué? Porque obedecen directamente al mandato del partido de gobierno, en este caso el MAS. Creemos que aquí han hecho una estrategia bien pensada, bien articulada, donde ponen la cara de la universidad para darle el tinte de que es académico, de que se van a buscar a las mejores personas, pero en el trasfondo lo que están haciendo, porque pareciera que todo esto está pactado, lo que están haciendo es garantizar otra vez la cooptación por parte del MAS del órgano judicial. Y eso la población no lo puede permitir. Gracias.